¿Quieres entender la diferencia entre un modelo de clasificación de imágenes, detección de objetos y segmentación en imágenes o en videos? Hoy vamos a hablar justo de eso y vamos a dar algunos casos de uso. ¿Qué onda a todos? Soy Alex Puig y decidí hacer este video ya que es un tema que he visto que genera un poco de confusión en algunas ocasiones. Entender si tu proyecto requiere un modelo de clasificación, de detección o de segmentación es el primer paso para hacer un proyecto de visión por computadora con redes neuronales. Primero entendamos por qué querríamos hacer un proyecto de visión por computadora con redes neuronales convolucionales. Voy a dejar una liga en la descripción de este video para el video en el que explico a detalle cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. Pero en fin, el beneficio que podemos obtener de agregar visión por computadora a un proyecto, obviamente no en todos los casos, es que podemos extraer información relevante de imágenes, ya sean imágenes estáticas o en video. Si necesitamos detonar alguna acción a partir de una entrada visual a un sistema, entonces visión por computadora es la manera de hacerlo. Esto va desde darle visión a un robot autónomo para que pueda navegar en un entorno, hasta los filtros de Instagram. Este campo de visión por computadora es gigantesco, pero eso lo vamos a estar hablando de un segmento muy pequeño, que son los modelos de clasificación de imágenes, de detección de objetos y de segmentación semántica. Clasificación de imágenes. Los modelos de clasificación nos ayudan a tomar una o varias imágenes y darnos una clase correspondiente a cada una de ellas. Normalmente una imagen le corresponde una sola clase. Por ejemplo, podemos darle todas las fotografías que tenemos en nuestra computadora o en nuestro celular y que nos ayude a catalogarlas en ciertas categorías, asignando cada una de estas imágenes a un rubro en específico, como fotos de perros, fotos de edificios, de montañas, personas, selfies, etc. Estos modelos no son computacionalmente muy demandantes, por lo cual en algunos casos podemos hacer entrenamiento de estos modelos sin tener una tarjeta gráfica o GPU. También podemos desplegar estos modelos en equipos que son muy pequeños y que no tienen mucha fuerza de procesamiento. Por ejemplo, una Raspberry Pi podría correr un modelo de clasificación de imágenes sin problema alguno. Entonces, estos modelos los vamos a usar normalmente cuando vamos a tener una o varias imágenes y queremos que nos clasifique cada una de ellas. Por ejemplo, hay una aplicación en la cual tomas una fotografía de un perro y te dice cuál es la raza. Ahora pasemos a detección de objetos. Un modelo de detección de objetos nos va a mostrar dentro de una imagen las clases y coordenadas donde se encuentran los objetos para los que fue entrenado. Comúnmente nos va a dar las coordenadas de cada una de las detecciones para que podamos localizarlas dentro de la imagen. Por ejemplo, podemos darle una serie de imágenes a un modelo de detección para que nos diga dónde hay ciertos elementos en la calle, como dónde hay semáforos, dónde hay peatones, automóviles, motocicletas y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Para este tipo de modelos ya empieza a ser casi obligatorio tener una máquina con una GPU para poderlo entrenar y también para poderlo desplegar. Ya no es tan sencillo hacerlo en algo como una Raspberry Pi, aunque sí es posible. Muchos proyectos ya usan equipos un poco más potentes, ya que una Raspberry Pi nos va a poder correr eso, pero de manera un poco lenta. De este tipo de modelos hay un sinfín de usos que se ven en la industria muy interesantes. Por ejemplo, hay aplicaciones en las cuales tomamos una fotografía de una planta y nos detecta si tiene alguna plaga, en qué área de la fotografía en específico está la plaga y cuál es. También, como les dije, algún uso de vehículos autónomos en el cual tienes un automóvil, el cual está con una cámara detectando todos los objetos los cuales se está encontrando en la calle, porque así es como el coche va a saber si está llegando a un alto, si hay un semáforo, si hay un peatón, si hay otro coche. Este normalmente es con modelos que nos ayudan a decir en qué parte en específico hay una detección. Ahora vamos a hablar de segmentación. Los modelos de segmentación van a encontrar distintos elementos dentro de una imagen, pero en vez de darnos las coordenadas de un rectángulo alrededor de cada elemento, nos va a decir qué grupo de pixeles representa cada objeto. La ventaja de usar segmentación es que no solo nos va a detectar los objetos y el rectángulo, sino que nos va a decir también la forma de los objetos que detectó, que es mucho mejor comparado contra un rectángulo. Pero hay distintos casos de usos. No siempre es lo mejor usar este tipo de modelos. Hay veces en los que detección de objeto es completamente apto para sacar el trabajo. Un ejemplo de este tipo de modelos es que los podemos llegar a usar para detectar qué pixeles dentro de una imagen corresponden al elemento principal y cuál es al fondo. Esto facilitándonos así aplicar un filtro únicamente al fondo, similar a lo que hace Zoom para poner fondos virtuales o tu celular para aplicar ese efecto bouquet como de cámara profesional, el fondo borroso. Eso se puede hacer con este tipo de modelos, ya que delimitamos cuáles son los pixeles que corresponden a una persona o varias y cuáles son los pixeles que corresponden al fondo. Estos modelos ya son computacionalmente más pesados para entrenar y también para desplegar. Entonces, en este caso, un modelo de segmentación, si quieren hacerlo en tiempo real, probablemente ya una Raspberry Pi no les va a funcionar. Ya van a tener que empezar a usar algo un poquito más potente. Hay varios usos muy interesantes de segmentación de imágenes. Alguno que he visto es en robótica, en robots autónomos, los cuales van navegando en su entorno y es muy importante que sepan cuáles son las delimitantes de todos los objetos que lo rodean. No es lo mismo que tengamos un robot caminando en un cuarto y que si detecta algo con un rectángulo, evite todo ese rectángulo a que lo detecte ya con una forma mucho más definida y lo esquive sin necesariamente hacer un movimiento más brusco porque no va a tener el detalle si le damos solo algo con detección de objetos. Como último y con un asterisco, añadí la categoría de video. Mucha gente piensa que es necesario otro tipo de modelos para procesar el video, lo cual no es necesariamente cierto para todos los casos. Hay unos casos en los que sí. Si lo que queremos hacer dentro de un video es clasificar algunos segundos del video o queremos detectar objetos dentro de cada uno de ellos, pues son los modelos que ya hablamos. La única diferencia es que para procesar video vamos a estar usando alguna herramienta como OpenCV. Lo que vamos a hacer es tomar un video de cierta duración, cada segundo lo vamos a partir en varias imágenes y cada una de esas imágenes se la vamos a dar al modelo. Entonces, si queremos estar detectando personas o peatones con una cámara, pues no vamos a necesitar otro modelo. Vamos a usar un modelo de detección de objetos que sea bueno para detectar personas y en vez de darle todo el video, nada más le vamos a ir dando cuadro por cuadro del video y vamos a ir identificando en cuáles cuadros si hay personas y en cuáles cuadros no. Podemos estar usando un modelo como YOLO. El cual quiere decir You Only Look Once. Y este modelo está optimizado precisamente para hacer detección de objetos a una velocidad muy alta, lo cual nos facilita poder procesar un video en tiempo real. Tengo un video en el que uso YOLO para hacer justo detección de objetos sobre una webcam. Entonces, si les interesa, también voy a dejar la liga aquí en la descripción de este video. Y ahora pasemos al último punto. Por último, quiero aclarar algo. Estos modelos de visión solo nos dan el resultado que la red neuronal predijo. La clase correspondiente para cada imagen en un modelo de clasificación de imagen. Las coordenadas y los elementos detectados en un modelo de detección y los pixeles correspondientes a cada una de las clases en un modelo de segmentación. Cualquier cosa que queramos hacer por encima de esto ya no es necesariamente Machine Learning o Inteligencia Artificial, sino desarrollo o ingeniería de software. Por ejemplo, si queremos un programa al cual le vamos a dar un video de una cámara de seguridad y nos va a decir cuántas personas pasaron por ahí a lo largo del día, el modelo lo único que va a hacer es por cada cuadro que procese nos va a decir si había una persona o no. Ya nosotros somos los que vamos a tener que construir alrededor de ese modelo toda la funcionalidad de tener un contador, el cual va incrementando por uno cuando aparece una nueva persona dentro del video. Todo eso ya no es algo que el modelo se va a encargar de solucionar, sino que ese ya es código que nosotros vamos a tener que desarrollar alrededor. Dejo esta pequeña tabla comparativa, la cual puede servirles para recordar y elegir el modelo que más les ajuste para sus proyectos. Recuerden, no hay un mejor modelo que otro. Hay unos modelos los cuales se adecúan mejor a un proyecto en específico. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer detección de objetos si algo de clasificación de imágenes cumple con los requisitos para poder hacer lo que tengamos en mente. Y ahora sí, ya como último punto, quiero hacer unas menciones honoríficas para cerrar ampliando un poco más el panorama. Les recomiendo que vean modelos de visión por computadora, que son más que estos tres que vimos hoy. Por ejemplo, hay uno muy interesante que se llama PostNet, que nos permite identificar la postura corporal de una persona en imágenes. También todo lo que es identificación de personas, aunque tiene un tema ahí ético, que no voy a entrar ahorita en eso. Pues son modelos los cuales identifican regiones importantes dentro de la cara para poder clasificar e identificar a una persona. También hay modelos los cuales permiten decir hacia dónde está volteando una persona en específico. Y estos no son ninguno de los tres que vimos, pero vale la pena que le echen un ojo nada más como para que vean que visión por computadora, una, no es solo estos tres modelos que vimos. Dos, no es solo Machine Learning. Hay muchísimos avances de visión por computadora que no usan nada de inteligencia artificial. En este caso, pues vimos lo que usa redes neuronales convolucionales, porque son los casos de uso que más éxito han tenido en la industria en estos últimos años. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya aclarado algunas dudas y les haya funcionado. Si les gustó, denle like al video. Se los agradezco mucho. Y, pues también denle suscribir si quieren ver un poquito más de este tipo de contenido, muy enfocado a todo lo que es inteligencia artificial, no solo visión por computadora. Y, bueno, eso es todo por hoy. Que tengan muy buen día.